lo que quiero hacer el día de hoy gente es usar la nueva skin de éste es de la caja de la suerte eso es lo que quiero hacer a ver qué tan buena está quiero probar el rework no la he probado no la he visto en partida vale solamente se la vi a un enemigo una vez pero solamente fue una vez vale así que bueno voy a ver a ver con respecto a esta caja de la suerte esto era lo que se manejaba antes hace años vale así es como se acaban las esquinas más caras de montón hasta antes lo que era las épicas exclusivas hagan de cuenta la épica de franco la épica de fanny no sé cuál era la otra la épica de alucard se sacaban así en esta ruleta gente es viejísima no sé qué tanto haya cambiado pero antes para sacarte una skin de estas premium se ocupaban 4500 diamantes vale segurísimo ni más ni menos o bueno tal vez 4250 350 pero ni más ni menos vale ronando esa cantidad y si lo que podías hacer precisamente aquí era quitar de estas cosas no sea para que no para que no te de esas mierdas la ruleta vale solamente 4 ok y vamos a probar suerte te imaginas que me salga primer tiro no obviamente no pura riata no bueno pues ya está vamos a probar la skin de este es gente la voy a probar en una en una ranch y que su madre hoy si vengo súper inspirado a ver la animación de entrada oye pues no se ve tan mal en la comparación de antes si se nota la mejora no ahora lo veremos dentro de partida los efectos bien puedes saber qué tal el skin de este es vale voy a ayudar a mi viejo se me acaba de buggear mira donde aparecen los héroes mis 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 aliados viejo mira donde me aparecen porque me aparece de arriba mantengo muy a esa madre a ver tienen mucho daño mágico no lo que yo creo que estas botas están bien bien perfecto vámonos oye la segunda tiene buen efecto la segunda habilidad tiene muy buen efecto sigo prefiriendo el de la skin blacklist pero no está tan mal el clave obviamente no va a salir porque ya nos vio gente la skin viene con bug que ofertó nojo este es un bug creo que de montón voy a tener que ajustarlo en los controles lo voy a tener que ajustar ahí ahorita terminando la partida vale uy no mames esa nana viejo no mames esa nana vale dale mátalo te debo tortuga pibe tranqui tranqui yo yo te lo quito de encima adonde adonde gordo adonde míralo está chula la skin de este espérate todavía no he probado la ulti no sé qué tal se ve deja que se presente la oportunidad y vemos pero de momento tiene buenos efectos la segunda habilidad se ve bastante bien también el rayito este que te que te cura se ve muy bien o sea yo creo que si se yo creo que si vale el precio vale lo único malo es que en lo personal la segunda todavía no tiene los efectos de 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 o sea no son superiores a a la skin de blacklist en mi opinión ay no tengo mana no mames viejo cuando voy a tirar la ulti me quedo sin mana excelente gracias montún la voz de este es con este skin se ve se escucha como que muy mística no a ver la ulti pues supongo que no se ve tan mal velo me voy ya a ayudar a mi cumbre y a ayudar a otras líneas a ver cuidado con el export vale y el hallabuse viejo es el toque a seguir uy no mames uy no mames viejo dale te curo pibete curo los curo eh los curo ahí está perfecto mira podemos pusear gente excelente hola romeo bienvenido buenos días buenas tardes gracias sebastián ramírez te ha crecido el pilín con 10 unidades astronómicas 10 llevas rato de stream apenas me llegó la noticia saludame o me pajeo con tu cara cara sudando no importa con que te llegue la notificación es lo que importa vale lo más importante mientras te llegue pibe ok calip necesitas mi ayuda viejo me ocupas pongan tusa se llama la esmeralda la esmeralda no sé por qué le queda perfecto el nombre precisamente porque es esmeralda viejo tremendo culote va puta madre justo llegan cuatro aquí abajo viejo no 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 solo defiendan solo defiendan la línea no no lo va a poder defender está muerto el calide está muertísimo y el hay abuso de paso también la madre el viejo esto está eso pinta muy mal gente no me gusta a ver de gente hace peleas en equipo por favor defiendan las líneas mira el otro viejo ay dios mío no lo vas a matar cali no lo vas a matar viejo va por qué no te vas tú si lo matas ay abusa ay abusa mátalo viejo mátalo su puta madre ay abusa este es hell dude viejo no tenía la última que querías que hiciera pues a ver mira ni siquiera puedo ver la puntuación tú no me dejas el la mierda esta de bug creo que vamos 7-16 creo vamos vamos bastante mal de hecho sobre todo en torres vale lo oscuro lo oscuro lo oscuro lo oscuro bien aguas con la esbepoto ahí viene mira el daño vientos yo creo que estaría bien que me hiciera tiempo fugaz para tener la ultia cada rato gente me la voy a hacer vale tiempo fugaz y me voy a base por maná te curo clean ya tengo oráculo vale hay que entender fe gente voy a curar mi jungla pobrecito ahí está pibe los cura todos porque puedo hice lo que pude vale no soy o sea no hago milagros curando también o sea tampoco es para que vayan a regalar las dalgas cegadas ahora no sé lo dudo está muerta ¿no? sí perfecto a ver nana nana ven ahí está yo te curo reina a ver ¿cómo vamos? mil diez para el tiempo fugaz a ver la yabusa viejo la yabusa ahí está muerto ese aguas con el class porque es capaz de meterse valiéndole verga todo es muy capaz el desgraciado si simón simón lo matamos no 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 váyanse mirada viejo está muertísima no mames bro oráculo sí tengo el oráculo ya pero aún así no no hago milagros curándolos no puedo hacer milagros viejo a ver voy a seguir a estos pendejos porque son capaces de meterse está muertísimo míralo aguanta aguanta este talismán para bajar el cooldown sí de hecho es lo que me iba a hacer pero pero es que quería hacerme el tiempo fugaz vale también porque necesito tener la ulti a cada rato viejo ulti bien no se murió nadie perfecto no se murió nadie vale bien 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 no se murió nadie gente no cáliz vete de ahí bro salte de ahí que te vas a morir ay dios hay dios mío hago lo que puedo curando los viejos pero no puedo hacer milagros mira lo otro regalando si nos falta daño viejo a ver a ver que me pongo yo creo que el que más me está afectando es el gore junto con la esmeralda en ese caso una armadura radiante cloud no me afecta tanto porque igual me curo vale bien 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 los curo perfecto te curo nanita te curo vayabusa viejo como quisieron soporte así en partida van como yo porque la gente no aprovecha que tienen un buen soporte viejo o sea mírame puta madre del clean viejo no voy a llegar no voy a llegar vamos mames el clean no puedo creerlo man en serio que no puedo creerlo corre que no te puedo curar toda la vida vale me iba el pendejo a morirse por supuesto me voy a morir gente estoy muerto lo siento hice lo que pude vale hice lo que pude bro bueno pero en resumen la skin está bastante bien vale está bastante buena está muy buena la skin valió la pena el rework pues así se nota la diferencia de calidad de antes se nota bastante gente mira MVP viejo MVP y el calipto global bueno top supremo ahí valiendo tres octavos de verga no mames la curación god que le estaba dando a mi equipo gente bien merecido el MVP rip retry exactamente lo mismo digo rip retry no mames no mames